El combo ya esta red y se hicieron las doce Las wachas estan tirando plumas quieren roce El botinero empunga por si alguien desconoce Nosotros vamos para el frente sin retroceder Vamos a darle hasta que toque mamá, hasta que toque 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 Chasis cero las doce, y el combo ya te activo amigo Que no se moñen porque andamos decididos Agarrarnos a tiro con cualquier operativo Así que imagínate entonces, imagínate entonces Esto es así, acá los perros quieren nada más perrita A disposición de lo que necesitan Acá les vamos a dar lo que se haga capita Que toque mamá, hasta que toque Los giles mueren, gira así que ustedes ñacoten Tirando balas locas pero no le ponen nombre Andamos al garete y ustedes andan al trote No se equivoquen Nosotros vamos a darle hasta que choque mamá Nosotros vamos a darle hasta que choque Hasta que choque Y no me importa si tu novio está acá Y si responde que los fierros choque Sabes lo reina, piloteamos la checa Que aún es tu rego, chipeada, guibereta Te gusta el mambo, la queta O te gusta el tussi A mí me gustaría verte cuatro en el jacuzzi Mamá por tan normal Si titubeas en el cajeteal vamos a hacerlo re loco Una coño, cheto más, la estrella vas a mirar Tengo los truquitos que te van a hacer volar Desfilame sin panty Que las redes te pichifra la anti Hagamos un video nosotros para tu only Atrás tu soy una banda pero son re noni En la cama quiero que hagamos salto bondi Vamos a darle hasta que choque mamá Hasta que choque, hasta que choque mamá Hasta que choque Rosalona vuel, de Vich, Argentina Robajo la quina, papá Chiba, caramelo y sonrisa Locura Mix Alta Clande, compañero.